¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Bienvenido acá al matinal de la tarde iniciando esta jornada de día viernes. Por supuesto, 37 grados tenemos como máximo acá en la comuna de Wynn. Y hoy me acompaña nuevamente mi compadre, Jocelyn Lira. ¿Cómo estás? ¡Buena, compadre! Bien, bien, y tú, Rola, ¿cómo te encuentras? Yo bien, por supuesto, como día viernes, por supuesto, sí, 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 con harto humo. Oye, sí, con harto humo, gente, le recomendamos. Se suspende todo, se suspende todo, actividad física sobre todo, chiquillos y chiquillas. No pueden ir al gimnasio ni nada de eso porque, de verdad que, por querer beneficiar, obviamente, su cuerpo, al final va a estar, obviamente, damnificándolo a través del tema del humo, que la verdad está bastante tóxico, Jocelyn Lira. Así es. Así que es mejor que evitemos, por supuesto, hacer actividad física por hoy día, por mañana, por el fin de semana, quizás, hasta que mejore un poquito el tema del clima. Oye, así es, o lo dice el gobierno que, por favor, el ministerio de... Lo digo yo. ¿Dónde? ¿Vos, loco? ¿Vos, loco? Yo lo digo yo. ¿Caes a chancho? Loco, vos, no, loco. Ah, hable, vota uno, hable, vota uno. Oye, no, por este sí, vota uno, vota uno. Ya habla tú, habla tú. Ya hablo yo. Oye, ya se me olvidó lo que hay decir, ¿po, viste? El ministerio de salud. ¡Ah! Oye, no, yo quiero saludar a la gente, quiero saludarle, darle la bienvenida a este programa de día viernes. Ya queda tan poquito para las fiestas, queda tan poquito para que termine el año. Así que lo invitamos a que reflexione estos últimos días que quedan del año. Reflexione ahí junto a su familia, amigos también, y que sean unas lindas fiestas para ustedes también. ¿Cierto, Ronald? Oye, sí, obviamente, también nos vamos a permitir un minuto. Hay una pelusa, hay una pelusa por aquí. Oye, no, no te vamos a ir tanto así en la pelusa, es que el humo entra. Oye, no, solamente ver, obviamente, tomarnos unos minutos de este programa del día de hoy, José Enlira, porque, bueno, finalmente llegamos al día de hoy, viernes, te digo, al tiro la fecha exacta para... 16. Viernes 16 de diciembre, en el cual va a ser el último programa del matinal de la tarde. ¡Oh! El último programa del matinal de la tarde, sí, porque la próxima semanita vamos a estar 100% enfocados en lo que será el pasacalle o el desfile navideño, por el cual vamos a estar ahí enfocados, obviamente, como lo mencioné, en terreno. Vamos a andar en los preparativos también con este show, así que... Y después ya, bueno, se nos va el año, así que, chiquillos y chiquillas, este va a ser el último programa del matinal de la tarde del 2022. ¡Oh, my God! Así es, ya hoy es el último día que nos pueden ver en pantalla, llegó la hora de decir adiós. Pero, Ronald, no todo es tan triste. No todo es tan triste. No todo es tan triste porque tenemos un premio para toda la gente que nos ha visto durante todo este año. Así veo que salió nuevamente la tómbola del amor. Oye, tenemos entonces un sorteo para hoy, para ustedes, para la gente fiel que nos ve a diario, así que hoy día se van a ir nada más y nada menos que... ¿Qué se va a ir? ¿Tú qué crees que hay acá adentro? A ver. ¿Tú qué crees? Estar vivo está muerto. Velo. A ver. Velo. A ver. Velo, veelo nomás. Oye, ahí la Anil la dice, de verdad, en serio, qué pena que sea el último programa. La verdad que sí, porque no podemos aguantar que... Esos comentarios que nos tratan de play, que no podemos aguantar eso. La verdad que nos afectó mucho. La verdad que con ese comentario dijimos, ya tenemos que cerrar este ciclo por este año. Así que lamentablemente por esa persona, este es el último programa, yo seré. No, qué sé. Para que lo esté viendo, para que quede con el remordimiento, que por culpa de él nos vamos a cerrar el ciclo. Se cierra ya, se cierra este programa, producto de que ya mucha gente que fue el que nos dijo que éramos flight, entonces ya para nosotros es penoso, pero bueno. Está ahí con la gama. Ya vendrán nuevos personajes. Más personajes, sí, por supuesto. Así que disfruten. Para nosotros fue un gusto estar el 2022 junto a ustedes, obviamente, tratando de aportar así un granito de arena chiquitito en el tema de la entretención. A veces un poquito de información, a veces un poquito de cultura, pero lo que más hablábamos es del poto y de esas cosas. Así que... De poto... No pongan a esas personas. De poto, peo. Ahí está el culpable, cabrón. Oye, ahí está el culpable, entonces, mírenlo bien, mírenlo bien. Oye, entonces, con ese... Oye, yo estoy cortando los papelitos. Sí, no, mire ya. Chiquillos y chiquillas, como todos saben, hoy hay concurso, yo soy Lira. Sí. El concurso va a ser el siguiente. ¿Cuál va a ser el concurso, Ronald? Para que ustedes también, obviamente, a la gente fiel, a los 15, a los 20, a los 25, que se han ido conectando últimamente. Pásala lengua nomás. Que se han ido conectando últimamente, que nos mencionen a través de un comentario en Facebook o a través de un audio de WhatsApp, alguna anécdota entretenida que hayamos tenido durante el año. Así es. Por ejemplo... ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, cuando vino para acá el payaso del circo. ¿Y cómo decía el payaso del circo? ¡La guagua! ¡La guagua! ¡Ja, ja, ja! Así decía. Por ejemplo, hay una anécdota chistosa. Ya, pero no digamos más anécdotas, pues dejemos ser a la gente, vos. A la gente que se acuerde de las anécdotas que nos han pasado durante este... Que nos han pasado las todas ya... Algún chascarro, claro. Lo puede mandar al WhatsApp, si lo manda por WhatsApp, que sea audio, al más 569... ¡21! ¡09! ¿Aló? ¡92! ¡Ya voy yo! ¡Oye! ¡Oye! ¡No hay tu número, vos! ¡El pasado! ¡Ya! ¡Anote! ¡9! ¡19! ¡14! ¡21, 92, 09, 68! ¡Ay, yo pensé que te iba a quedar el mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ya! Entonces, el WhatsApp es... ¡Más 569! ¡21! ¡92! ¡09! ¡68! ¡Ya, chiquillos, chiquillos! Ahí pueden mandar su anécdota para que ingresen. Obviamente, mandan la anécdota, por supuesto. Ahí, por ejemplo, cuando vino el payaso y la guagua, yo quiero participar. Y ahí lo vamos a ir anotando por la tómpola, que van a poder ganar los siguientes. Yo soy en Lira. Así es. Vamos a sacar lo que hay acá adentro. Oye, ya. Vamos entonces, vamos a mostrar lo que se va a regalar. Lo van a tirar y tú lo agarras. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Dice, oye, nada más ni nada menos que para hoy vamos a tener dos entradas para el Cine Hoyt. ¿Para el Cine Hot? Para el... ¡No! ¡Ah, no! Oye, no, el Cine Hot no. ¡Cine Hoyt! ¡Cine Hoyt! Ahí está. ¿Y si quiere ir mañana a Yoselin? No, tiene que ser hoy porque es Cine Hoyt. ¡Cine Hoyt! Es Cine Hot. Puede ir sin ropa. ¡Ah, también! Puede ir sin ropa si quiere. Oye, puede hacer uso de este... De estas entraditas en cualquier cine que usted quiera, ya en el Cine Hoyt. Ojo, creo que no se puede estreno, así que si usted quería ver Avatar con esta entrada, no va a poder. No, no va a poder ver Avatar porque solamente no son estrenos, así que usted ahí tiene que ir a retirar primeramente el Cine. Sí, por supuesto. Oye, así que ya a través de audio o a través de comentarios en Facebook, una anécdota entretenida que se le venga a la mente y obviamente van a ir ingresando a la tómbola del sorteo. Tenemos un audio ya, Yoselin Lira. ¡Qué rápida! ¿Quién es? ¡Aló! Hola, 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 chiquillos. Hola, hola. La anécdota. Cuando la Anilda fue a bailar ahí en el cañón y ahora me lo tienen puesto con el árbol de Navidad. ¡Esa es una buena anécdota! Oye, ahí tenemos tremenda anécdota cuando, obviamente, por la cámara, grabando a la Anilda, y la Anilda metale haciendo el baile del caño. Oye, la Anilda ahí arriba del caño, bailando, sacándose. Ella sí que se puso hot. Lo dio todo. Lo dio todo, lo dio todo. Oye, voy a anotar a la Anilda Garrido entonces mientras... Anota a la Anilda Garrido. Oye, ¿no se pueden repetir? ¿No se pueden repetir? Y solamente puede participar enviando la anécdota, ya, enviando la anécdota. Sea por WhatsApp o la mande al Facebook. Ojo, ahí la Anilda mandó su anécdota en el programa y aquí está. Ahí está la primera participante del día de hoy. Lo otro también, si queremos llegar a más vecinos, también apriete compartir en la página de Facebook y podemos llegar a más vecinos para que... No creo que quieran compartir. Yo creo que no, yo creo que no. No creo que quieran compartir. Porque quieren, yo creo que quieren hacer. Oye, ¿y nosotros podemos participar en esta anécdota o no? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? No, no puede. Ya, no puede. ¿Por qué no? Oye, pero sí... Ya te acuerdas muy buenas. Ya, comenta la anécdota. No, pero sí, vamos a ver si es que alguien se acuerda. Si nadie la tira durante el programa, la lanzamos. Ya, vamos a ir recordando, por ejemplo, anécdota del año. Del año, a ver, una anécdota, tírate una anécdota. ¿La tiro, no? Sí, tírate la nomás. ¿O va? ¿Otro audio? Para que vamos recordando. ¿O no? ¿Llegó otro audio? ¿Otro audio? ¿Aló? Bueno, ustedes están hablando de las anécdotas que han tenido ya. Está ese muchacho, el pañacito, ese que cae, cae pero de perilla ahí por todos lados. Y es chileno también, bienvenido. El servicio chileno siempre, siempre. Desde el Tony Caluga, de ahí para arriba hay muchos más. El Tony ese... ¡Caguagua! Ese ya uno, el que vende, ¿qué es lo que es eso? Paipilla, maní, ¿qué es lo que es? Maní. El que vende, ¿qué es? Palomono. Anda con, con esas gustos cosas. Parece que es uno que siempre va a visitar los países de maní o de, parece que viene espanaje, que eso, no sé qué gustos. No sé cuánto se llama tampoco, pero es musculoso, es bien simpático. ¿Es musculoso? Gracias. ¿Y qué dijo? Oye, Luis Flores, ¿la anécdota? No. Luis Flores, ¿pero qué dijiste? Luis Flores, Luis Flores se imaginó, se imaginó una historia, identificó a Pititore como musculoso, ¿qué hacen de los músculos de Pititore? A ver, ¿por qué no la foto de Pititore? Que venden panas de queso, dijo los peces que me han salado y conspicado. Aparte que Pititore no venden panas con queso, ¿por qué? Sin queso. Acuérdense que la chaparrita viene sin queso. Oye, pero esa es la idea, mira, Luis Flores la trató de hacer acá, recordando esa anécdota, pero no va a participar porque no dijo una anécdota. Oye, yo sigo cortando papelito porque creo que la gente va a participar así mucha. No creo que tanta, pero sí la Nilda dice, hola mis chiquillos, muy buenas tardes a todo el gran equipo y a los televidentes, bendiciones a todos, dice ahí la Nilda Garrido. Oye, Nilda Garrido, muchas gracias siempre por la buena onda, la Nilda Garrido que también ahí, a veces nos ve por la calle, siempre tan amorosa. Oye, y también darle aplauso a los chiquillos arriba que han estado durante todo el año ahí en los controles, por supuesto, a Jorjito, al Rafita, al Sergio y a todos los chiquillos que han estado también, los chiquillos de práctica que han hecho, así que un aplauso grande ahí va a los chiquillos que han estado durante todo el año acá para poder obviamente llegar esos programas a su casa, a su celular, a su cable, a donde usted quiera. Así es, muchas gracias a los chiquillos ahí que están atentos siempre. Oye, la Cota González nos dice, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Guapetones. Hola, hola. Muy bien, Cota, aquí estamos sufriendo un poquito con el humo, que también la gente nos comenta cómo ha andado con el humo acá en la comuna. No, yo no, la mea volaron en el humo. Oye, por suerte, por suerte que no han quemado a Guadaló, porque ahí sí que andaríamos todos. Imagínate, puro humo a Guadaló, estaríamos en la mea volada. Andá, la man, salude. Andamos peor que Goku. Eso. Sergio, eso era piola. Eso, muy bien. Eja. Eja. ¿Cómo que agua? ¿Agua a dónde? Água a dónde. ¿Agua a dónde? Déjale. ¿Agua a dónde? Oye, ¿qué tenemos ahí en pantalla? A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos un librito, este cerrado. Ah, mira. Acá tenemos, ante la presencia de humo, dice, sigue estas recomendaciones. Así es. Dice, evitar realizar actividad física. Eso es. Así es. Bueno, si realiza actividad física, idealmente que sea en un lugar cerrado, chiquillos, para que no entre el humido. Cerrado, como en su bunket, por ejemplo. Cerrado, cerrado. También cerrar puertas y ventanas para impedir que el humo ingrese a su domicilio. Y también, obviamente, cubrir los espacios que quedan a través de compaños húmedos, porque así, obviamente, se absorbe todo el tema malo que trae el humo. Así es. También los grupos de riesgo, como embarazadas, niños y niñas, adultos mayores y pacientes asmáticos o con EPO. Dice, evitar salir de su domicilio o exponerse al humo de manera directa. Así que toda la gente, grupo de riesgo, manténgase en la casita nomás, porque en la casita nada le va a pasar. ¿La gente con EPO igual? EPO. Ah, EPO. Ah, ya. Oye, también ante síntomas como dificultad para respirar o mareos, también puede ser conjuntivitis, llama a Salud, responde o consulta a un centro de salud. Oye, esto lo dice el Minsal, entonces, chiquillos, todos atentos. Y si existe presencia abundante de humo, usa un pequeño, o sea, un pañuelo húmedo para cubrir la nariz y la boca, ya. Y en caso de emergencia, llamar al 600-360-777. Así es. Así es, ahí comuníquese rápidamente en el caso de emergencia. Oye, el otro también que estaba viendo una noticia como de último minuto. Ahí están los cabros. Ahí están los cabros. A ver. Mira. Ah, ya estamos, güey. Ahí van y forme los cabros. Ahí van y forme. Déjale. Ya, pues, hagan una foto con nosotros también, pues. Ya. Déjale. Ya, pues, la hicieron. Oye, dice la cota que está encerrada, ¿viste? Ájale. Oye, qué bueno, entonces, que la cota se mantenga encerradita nomás. Creo que está presa. Por eso está encerrada. Está presa. Está presa. Es un calabozo. De mafo. Está preciosa, cota. Está preciosa. No, tiene que estar encerradita nomás, pues. Viste que para allá. Oye, saludamos también a la Janet Bor, que por supuesto que ha estado en sintonía durante toda esta temporada junto a nosotros acá en el matinal de la tarde. Así que le mandamos un abrazo grande, por supuesto, a la Janet, que siempre está conectada ahí, mandando sus mensajitos. Así es. Oye, seguimos recordando entonces que para hoy tenemos concurso. Así que toda la gente que nos está viendo en este momento vivo y en directo, mande un audio a través del WhatsApp con alguna anécdota que haya visto o haya tenido junto a nosotros. La Susanita mandó una anécdota escrita. Sí, escrita. Dice, cuando me gané las galletitas con ustedes, además cuando nos mostraban en la pantalla corriendo también ahí, la anécdota de la Susanita, que también comenta que quiere participar, por supuesto, va a entrar al concurso la Susanita. Ya, ¿la anoto o la anotáis tú? Sí, la anoto acá. La anotáis tú. Ya. Está buena entonces. Ahí está la Susanita, dice, mis lindos profesores, aquí junto a... ¿Junto a quién? ¿Junto? Junto a ustedes yo quiero participar, dice. Sí, ahí mandó su anécdota. Sí, mandó la anécdota de la galleta. Sí, ya mandó la anécdota de la galleta. Tienes como tres meses acá en la galleta. Más menos, más menos. Sí, a la Paulina Saavedra, también televidente, fiel obviamente, que está siempre a diario en sintonía, dice, hola mis niños lindos, ¿cómo están? Mala noticia, les echaremos de menos, son la mejor, alegre y dinámica compañía. Abrazo grande, con mucho cariño también nos escribe ahí, nosotros también, por supuesto, los vamos a traer a todos a ustedes, pero obviamente hay que dar por finalizado el siglo 2022. Así es, oye, la cota dice, jajajaja, dice, oye, estaba la escoba aquí afuera, balazos y todo. Chaucera, sí, nos acabamos de enterar también de que quedó la pata allá en Acceso Sur, parecido, ¿no? Sí, en el camino ahí, el Arpa, camino del Arpa. Claro, y que hubo una balacera por aquí. Oye, están cada día más brígidos para Buen Oriente, ¿eh? Así es. Se les sale el canal. Sí. Los camiones quedan atascados en el paso ahí bajo nivel. Sí, se agarran a balazos. Se pescan a balazos. Sí. Sí, ¿qué más? Se roban los neumáticos de los vehículos que quedan estacionados fuera en la calle. Sí, también. No, yo no quiero vivir nunca ahí en Buen Oriente, cabrón. No, está brígido, está brígido. ¿Viste? Oye, Luis Flores, dice, ¿quién fue? Dígame porque yo lo meto al clóset, dice. Sí, dice. Eso es verdad. Oye, al tiro lo meto al clóset, Luis Flores, ¿eh? ¿Por qué? Porque el chiquillo que... Ah, el que mostró al inicio del programa. El que mostró al inicio. Oye, dice la Nilda, chiquillos, ese que habló estupideces y Cuco dice, no es fiel a nuestro programa. Chapo a ese. Chao será, chao a ese. Chao. O le quiere echar al Chapo un man. Al Chapo. Oye, mira que nos escribe Iván Enrique. Lira Flores. Lira, Lira Flores. Hola, ¿cómo están? Con calor. Yo, pero hoy es viernes. Saludos, saludos, saludos. Oye, me imagino ya que ahí el Tata ya está viendo ahí ya una botellita. El gato, el gato negro ya. Una pilsen por ahí, ¿no? Debe estar con las medallas tomadas cuando sale lista en la camisa, ¿eh? No, ya debe estar, pero tiquitaca, ¿eh? No, déjale. Tiquitaca. Oye, reiterado, los chiquillos y chiquillas que tenemos concurso el día de hoy, ¿se pueden ganar? Se pueden ganar. Agatá la entrada. Agatá la entrada. Agatá la entrada que están ahí a la vista del público. Esas entraditas que son para el cine. Ahí está. Una entrada a dos, le doy para dos personas, por supuesto. ¿Cómo pueden participar? Ustedes escribanos, coméntenos en este último programa del 2022. ¿Alguna anécdota que se le venga a la mente durante este año? Por supuesto, la persona que escriba, automáticamente lo ingresamos acá a la tómbola. Anécdota. En vez de minutos, nos vamos al sorteo. Anécdota, chascarro, ilusión. Ahí estamos, pues mira, ahí estamos. Eso, buena. Oye, mira que son chantas. Que son chantas. Son chantas. Cambiaron la pura pantalla. No, pues tiene que ser ahora, que salió masivo. Ya, ahí, ya, ahí está. Eh, ojalá ahí. Ahí vamos, si no, no pueden. Ahí hay otra anécdota, pues viste, que los cabros son chantas. Son chantas. Oye, a ver, a ver. Una anécdota que no es toda una anécdota. Tragicómica. A ver. Un día quería comer pollo osado. Un día. Y compré un pollito. Y lo heché a cocinar primero en agüita para que después metaslo al horno. Ya. Y me quedé dormida. Desperte después de dos horas, la casa llena de humo. Ajá. Y el pollo se me quemó. Así que con la gana de comer pollo osado. Y el más feliz era el Raúl. No, mentira. Está enojado porque la casa todavía huele a humo. Y esto pasó hace como tres semanas. Oh, se le quemó el pollo a la Arely. A la Arely. Pero Arely. No, no está entendiendo el concurso de Arely. Espérate, todo de nuevo. Iniciamos todo de nuevo. Ya. Bienvenidos al programa de hoy, chiquillos, chiquillas. Hoy va a ser el último programa del año 2022. Para que se vayan regalones, les vamos a regalar unas entradas. Por supuesto. Estas entradas que son para el Cine Hoyt. Puede ir solamente Hoyt. 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 ¿Que sea que haya ocurrido durante este año 2022? Que haya ocurrido con nosotros o también una anécdota. A ver, tenemos un tema para Arely. Oye, a la Arely se le quema el pollo. Oye, me imagino Me imagino como tiene que haber quedado esa casa No, pasá Pasá, pollo Pasá, pollo Tal cual como estamos nosotros hoy en día en Buin Exactamente, así estaba la casa de la Reli Oye, por acá la María Garrido También que la saludamos, dice la anécdota También de conocer grandes personas de Buin Y fue por el matinal Como haberme afiatado a una gran Amistad con Nilda Garrido Entre otros Mira también Ahí tenemos una La vamos a anotar entonces de María Garrido, ¿no? Sí, por supuesto, una anécdota de conocer ahí alguna amiga Por supuesto también a través de las pantallas María Garrido María Garrido María Garrido Oye, también la Susanita Ah, mira, antes de ir con la Susanita La Nilda dice, chiquillos, saluden a Jorjito Paiacán Y a Jocelyn Ya llegó su bebé A dar felicidad a su vida Gracias Oye, sí, saludar a los chiquillos Oye, sí, que fueron padres Fueron papito, mamita, por supuesto Así que, que sean muy felices, obviamente Que la bebé Llega a darle Una alegría inmensa, obviamente Para ellos Para su familia Y para todos Sus cercanos, por supuesto Oye, y al parecer Fue una Larga Espera Porque ahí el bebé de Jorjito Y Jocelyn No quería salir No quería salir No quería salir Así que fue una larga espera Y me alegro de todo corazón De que Ya esté acá Junto a nosotros su bebé Y que También está sanita Y también me alegro mucho ¿Cierto? Me alegro mucho Mucho, mucho Tenemos audio A ver, a ver, a ver ¡Aló! ¡Hola! Buena Anécdota Bueno, que me gano todo La cota Y la mejor, mejor, mejor Yo creo que fue la del oso Porque me acuerdo Que hicieron el programa Que se unieron Con la carito Estaba Javier, parece No me acuerdo quién era Y anduvieron como en montaña rusa Y todo con mi oso Todo manoseado Y con fluidos extraños Cuando estamos Eso, besitos Abrazos enormes Y que tengan muy lindas fiestas ¡Muchas gracias! ¡Cota González! Oye, Cota Ahí te vamos a inscribir Por supuesto Para ingresarle a la tómbola No, no lo vamos a inscribir Porque gana siempre No, es que va Ahora no a la cota Oye, pero Es la suerte de alguno Oye, la historia que contó la cota Fue antes que llegara yo, ¿no? No sé Sí, pues fue antes Porque cuando estuvimos nosotros En la montaña rusa Ah, el oso No estaba No, en la montaña rusa Ah, puede ser Puede ser que fue un poquito antes Sí Hoy la María Garrido dice ¡No! El último programa Bueno, les esperamos con ansias Para el 2023 Si es que Para ustedes que descansan un poco Está bien Siempre en nuestros hogares Estarán expectativos A verlos Muchas gracias María Garrido Así que Sí, por supuesto Esperamos terminar De la mejor manera Este 2022 Que ustedes, nosotros Y todos Obviamente tengamos Unas buenas fiestas Y obviamente Ver qué se viene el 2023 Así es Oye, la cota Había un comentario Que decía ¿Qué pasó? ¿Qué mala noticia? Oye, la cota Yo creo que en cualquier momento Va a llamar a mí Miguel Eso ¿Sí o no? Sí ¿Te acordáis? Miguel Cuando le dijimos Que íbamos a bajar el programa Después Quería llamar al alcalde Por suerte el alcalde Tenía apagado el teléfono Si no Ahí le ha hecho Oye, de momento Tenemos cuatro participantes Cuatro inscripciones Así que A la gente que quiera participar Diez minutos más Nomás y chao Oye, parece que nos va a salir La anécdota Que yo quiero contar Comentemos la anécdota A ver, dale Oye, yo la mejor anécdota Que me acuerdo Es de que ¿Te acuerdas cuando estábamos Como con la fiesta Organizándola aquí Saltando Uh, viene arriba Aquí el programa Uh, todo el tema Y aparece una amiga mía Muy querida ¿Qué hace? Y me tira un ramo ¿Un ramo de flores duro? Me tira un ramo de flores Y te botó la camita Y curamos de cabeza De que era blandito Y te botó un diente Y me llegó aquí Estuve como una semana Con el del labio hinchado Que casi Casi pierdo un diente Así un labio tenía Oye, la gente no vio eso Pero claro Del labio hinchado Todo el tema Y el ramo en la cara No, te quedó malgato la cara No, no Ojalá que nunca vaya Por suerte, por suerte Ese ramo lo botaba la basura Si no, de nuevo Que me cae en la cara Te deja chascón Me deja, no Oye Estaba buena esa anécdota Da igual ahí Te salió sin querer ¿Se acuerdan los presos o no? ¿Se acuerdan los presos o no? Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo ¿No está el video? Ya, otro Otra anécdota que me acuerdo Mucho atado, ¿cierto? Cuando estuvimos viendo el video Bueno, el en vivo ¿De qué? Con la cámara Ya Justo estábamos ahí Los chiquillos apuntando Hacia la plaza de armas Y se estaba estacionando Un vehículo Ya Y no, se estaciona más Y le pone un pencazo Le puso un sotopón Y se fue ¿Verdad? Yo no hice nada Ay, pero justo lo pillamos Por compadre Te pillamos Te pillamos Por compadre Era la cota Era la cota ¿Ah, era la cota? Sí, era la cota ¿Viste? Ahí tenemos otra anécdota Espero la marcha sea pacífica Y no destruyan nuestro centro Que cada día está más bello Así que Si ven a alguien destruyendo Mándenle una patada en la raja Esa también está buena Esa está buena Es que la Arely Oye ¿Lo mandó la Arely? Lo mandó la Arely, claro Ahí tiene una anécdota Oye, está bien esta Ah, oye, Arely A ver ¿Quién está grabando para atrás? Mira, nuestro centro Que cada día está más bello Así que Si ven a alguien destruyendo Mándenle una patada en la raja Oye, de verdad que Es de ese momento horroral Se te salió el alma Se te salió el alma Se te salió el alma Se te salió el corazón Oye, vamos, que voy a la Arely Entonces ¿Qué mandó la...? Ahora sí, Arely, po Ahora sí, la Arely Oye, está buena esta dinámica Arely Me gustó Está buena la dinámica De que mande con el video De la anécdota Si la viene Se dio el trabajo de buscarla Así que muy bien Oye, acá está la Arely Con toda su anécdota A la tómbola A la tómbola Oye, ahora Seguimos con los saluditos Y con la anécdota María Garrido También había escrito una Más que anécdota Dice Muchas gracias Al equipo del matinal Mucho que agradecer Para las payas del 18 Mi anécdota Que le envía Ronald Del colorín colorado Anda a otro lado La María Garrido Tiene más anécdotas Que dos No, la María Garrido Sí que tiene más anécdotas Oye, tenemos un audio, ¿no? Otro audio Vamos a escuchar el audio Oli, oli, chicos Ya Recuerdo Las payas Que llegaron Para el 18 Habían unas muy buenas El Cambio de apellido De Jocelyn Que le pusieron Medina Jocelyn Medina Y cuando Carito Te reemplazó Ya No recuerdo por qué Y también concursaron Jugaron con Con Ronald Y el que perdía Tenía que recibir Un Golpe de un mono De nieve Esas Bueno Y la última Fresquita Fresquita La de Arely Que contó Una anécdota Personal Un beso Que estén bien Adiós Oye, la Pauli Pauli, te mandamos Un beso gigante Un abrazo grande Para la Pauli Que va a ingresar entonces Al concurso Así es Pero Pauli Era solamente una anécdota Era una novia Contó cuatro Era una anécdota Pauli Así que lamentablemente Te voy a tener que inscribir Cuatro veces Ah, no Era solamente una Ahí va Oye La cosa La canción de la vaca ¿Te sabe ir la vaca, no? No, a ver, cántala No es una vaca lechera Es una vaca caché Que lo cacho La hace el toro El toro lechó Tilíntilo Tilíntilo Oye, ahí entonces Está la canción De la vaca lechera Que se acuerda La cota González Oye, hasta las Hasta las 3.20 ¿Te parece? 3.20 no más Hasta las 3.20 Entonces se cierra la tómbola Llevamos 6 Llevamos 6 Se cierra la tómbola Hasta las 3.20 Oye, la Guadalupe Que la saludamos también ¿Cómo están? Dice Por fin es viernes Y el domingo cumpleaños Mi madre querida Qué bonito La mamita esté de cumpleaños Que lo pase Increíble nomás Por supuesto Guadalupe Así es Le mandamos un saludo gigante A la Guadalupe también De que ha sido fiel también Durante todo el año Y esta temporada 2022 Oye, Daisy Venega Nos escribe Dice Hola Viviana dice Saludos para Miami De su compañera Mira Oye, nos mandan saludos entonces Bueno, nosotros nos mandan saludos de Miami Sí A la compañera A la Viana Sí, está bien Un saludo también por supuesto A Daisy Venegas Así es Un saludo entonces para ella Es que más nos escribe alguna anécdota La Jessica Santander Que quiere participar Pero Jessica debe comentar alguna anécdota Que haya visto durante el matinal de la tarde Durante este año Así que Escribiendo por supuesto La anécdota Ana Rosa Calderón Cualquier anécdota que haya Pero vivido acá En el programa ¿Ya? Sí La Nilda Garrido también nos dice ¿Qué dice? Se dieron cuenta Que las y los participantes Somos los fieles Los fieles hasta el momento Así es, Nilda Nosotros siempre reconocemos Y sabemos de que ustedes siempre son muy fieles También al canal en realidad Al Buin Somos Todos Que están siempre ahí pendientes De las noticias Que también pasa durante la semana Durante el día Que también Antes de ayer estuvimos con el incendio Hoy día con el tema de la balacera Así que Lo bueno es que se mantienen totalmente informados Bien informados Y también con un poco de entretención La barriga cartelera da para todo Da para todo Por supuesto Noticias Entretención Información Carecuica Flight De todo Así es Oye la María Garrido ¿Qué dice la María Garrido? Gratitud para Ronald Jocelyn Jorjito Teco Rafita Les envió Un gran abrazo Son los mejores De la TV Siempre continuará con mi apoyo Dice para que los que requieran Especialmente en mi grupo de oración Muchas gracias Muchas gracias María Garrido María Garrido Nosotros sabemos de que siempre podemos contar contigo Bueno la María Garrido No hablamos todos los días por Whatsapp Pero si tratamos de mantenernos en contacto Entonces la María Garrido es una linda Y una gran persona Una fiel Así es Obviamente televidente Ahí tenemos el matinal de la tarde Hoy tenemos el matinal de la tarde Hoy tenemos el matinal de la tarde Ya pero espérate Pero espérate Pero espérate ¿Vaya a tirar a la crema? No, 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 no Un misil Un misil Y hoy Y le bruto la pierna Y me llega el pelotazo aquí Me voy a ver cuando Que dolor Pero muestra Muestra la pierna Ay que nos ayuda a manejarla Y aquí me llegó el pelotazo Y seguí jugando Seguí jugando ahí con todo el ritmo ¿Y quién fue ese? Fue Rafita Fue Rafita Muñoz Oh Rafita Oye pero espérate Pero espérate Yo quiero agregar algo entonces Entonces Rafita le pega fuerte a la pelota Tiene power en las piernas también No, no, no Tú voy a rematar No, pero es que No, pero es que ¿Ya tenía miedo el Ronald? Seguro Ya pero es que En la cara rabiosa No ¿Para dónde voy yo? ¿Para allá? Ya Pero es que la gente no te ve Porrota Una barrilla Una barrilla No Miedo dura Es el único muso que tengo Oye dijo Dijo No, el amigo me escribió Antes de ayer tiene razón Oye Oye Estos cabrón son enteros Oye A veces uno no se da cuenta De lo que habla acá a veces Como uno no ve la repetición Por eso no me gusta verme después La repetición Porque hablamos Ah estupide Oye Rafita sexy dice la cota Eh Sexy, sexy, sexy Oye por ahí la Viviana Muñoz dice Hola la anécdota del chaparrita Que le habían escondido su bicicleta Ah mira muy bien Viviana Viviana Muñoz Viviana Muñoz Oye buena anécdota No me había acordado de esa Viviana Muñoz Muñoz Ahí está Ahí está en pantalla Viviana Muñoz Por supuesto Viviana Muñoz Buena anécdota también La Arely dice No sé si es anécdota Pero recuerdo cuando estuvo el Minions Bailando Que fue divertido Ese programa Eh Oye pero Arely Ya te anotamos Ya La anotamos ¿no? Si la anotamos Está anotada la Arely Carito la Arely ¿Qué más? La Ana Rosa Calderón dice Pucha las galletitas que me gané Y estuve con ustedes en el canal Ahí la Ana Rosa Calderón nos escribe Una anécdota de ella Que vino con la galletita acá Así que la vamos a escribir Oye la María Garrido dice La anécdota cuando jugué al bachillerato Y les di mil patadas en la Lo que dijo el Ronald Eh Ronald Solo una vez me ganó A pesar de su juventud ¿Le ganaste solamente una vez? No es que yo me hacía obviamente Me decían los chiquillos que tenía que hacerme Para darle la felicidad a los televidentes Ah ok Ahora se lo tengo que comentar Oye ahí está la anécdota entonces La Ana Rosa Calderón dice Cuando se le dio la gaviotta al profe Oye eso se me había olvidado No se me dio Si se te dio el foto No Porque siempre ando con los boxers Piena arribita Ronald Si se te dio el foto Ronald Oye Que día Ana Rosa Calderón Usted se acuerda que día fue o no? No Estoy inventando a Ana Rosa Calderón Oye si se le dio el foto Yo me agacho Se quedan los boxers arriba Así que Que al límite Oye la La Yanetbol que dice Recuerdo cuando se pintaron la cara Ambos en un concurso Ya vamos a dar a Yanetbol Ahí tenemos otro video El video mágico Y dije Vamos Constitución Vamos Constitución Lo pasé La Constitución La licencia La licencia del Ronald No me importa Mira la foto no me importa Pero lo que dice arriba Lo que dice arriba dice Clase A2 Así que Profesionality Déjame Oye está buena Buena la anécdota Oye por acá también La cota dice Cuando hacían bailar a la Katy Y la molestaban Con las palomas en la plaza Para que le hicieran la uña Oye ya son las 3.21 minutos Son las 3.21 minutos Ya Se cierra el concurso Espérate pero es que no sabemos Si nos quedan más Los últimos comentarios Oye la Daisy dice Ella está viendo Desde Miami Nos están viendo Ah mira desde Miami Desde Miami Y justamente hoy El último programa De este año Del matinal de la tarde Pero después recuerde Que viene Junta de vecinos Junto a Mirko Con Amantina Así que ahí También nos puede ver La Susanita Ordenes Dice Cuando ¿Quién ganaba? Comiendo la Dobladita del pititore Ah la chavarrita Esta está buena La de la torta ¿Te acuerdas cuando comió Ahí hicimos la competición? También ahí la La Arely dice Solo por comentar En el concurso de comer Chaparrita no encontraba En el queso ¿Viste? No hay un sinfín de anécdotas Así que no se le Se cierra el concurso Se cierra el concurso Con los que están No más Cerca de 10 participantes Se cierra el concurso Oye ¿Cómo lo vamos a hacer? Un ganador no más ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí pues si tiene que ser Un ganador Un ganador no más Porque a ver Espérate Atento a todo Espérate Si hacemos Un ganador Si hacemos dos ganadores Ah porque uno siempre Va acompañado Sí mucho en juego Oye ¿Puedo participar yo? Ya vamos a ir al concurso Para que después Nos despidamos De nuestro público Sí de los televidentes Los mejores Los más fieles Vamos entonces Ya cuatro al agua Sácalo tú Ronal El ganador No al agua El ganador Sácalo tú Al tiro No más ganador No al agua Ya saco yo A ver Espera Antes vamos a ver El siguiente video Era un nene A ver ¿No he pido? Uy tenemos hartos mensajitos Ya tenemos varios mensajitos Oye que era serio Quieren participar por estas victorias ¿Era noticia? ¿Quién se grabó? ¿Era noticia? Oye está ahí más flaco compás Está en la pipilla ¿Qué te pasó? Sí Es que estoy con suma ahora Exactamente ¿Te cambia yo, Céline? Secretos de la pipilla Oye si te cambia Este fin de semana ¿Qué es lo que vas a hacer Ronald Cuevas? Este fin de semana Mañana sábado descanso Y el domingo trabajo Jiménez ¿Y tú? ¿Dónde trabaja el domingo? Oye Oye ¿Qué onda el Ronald? ¿Qué te pasó en el camino? Es que lo que pasa Que tenía que venir con Oye Ahí no era Ahí flight ¿Qué te pasó? No Yo fui el pecado No Lo que pasa Yo senté la flight Hermano ¿Qué tanto? Tuve que adaptarme a ti Sí, pues está guiando más Pues ya Voy a hacer el Ya, saca el primero El al agua Al agua Al agua Pato Nada más Ni nada menos Chauche Era que tiene mala suerte ¿Quién se va? Al agua Al agua Al agua Pato Se va Nuestra amiga Queridísima Arelis Arelis Al agua Al agua Se fue al agua Puedo sacar el otro al agua Saca el agua Saca el agua Saca el agua Ya ¿Quién se va? Ah A la Paulina A la Pauli A la agua Isabel Vamos con el siguiente al agua ¿Otro más al agua? Chivo Ya Y tú sacas el ganador Cuatro al agua Tú eras el más antiguo Tú eres más antiguo Tú tenés 40 años Nada que ver con la edad Tú estás diciendo que eres más antiguo Tú eres más antiguo Estúpido Estúpido Oye Lamentablemente Lo dice entonces Para nuestra amiga también Que se va al agua Susana Órdenes Se va al agua Ya Ronald Saca el ganador Al agua ¿Al agua? Sí El último que queda y gana El último que queda y gana ¿Seguro? Sí Ya ¿Cuántos quedan a ver? Ya quedan cinco números Ya Ya entonces saquemos así nomás ¿Pero qué vamos a andar haciendo show? Hay que revolver A ver ya ¡Al agua! Ya al agua Pero te desapareciste de pantalla Por Ronald Después viste que Janet Borges Al agua Viste que después nos retan Que salimos de pantalla Ya vamos ¿Quién se va al agua? Al agua ¡Ahhh! Se va al agua Nuestra amiga Ana Rosa Calderón A ver man Quedando menos ¿Quién queda por ahí? La Nilda Garrido ¿Quién queda la Nilda? María Garrido La María Garrido La Cota Ya aquí tengo uno Ya ¿Quién se va al agua? ¿Quién se va al agua? ¡Ay! ¡Se va al agua! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Nilda? ¡Oh! María Garrido ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién se va al agua? ¿Quién se va al agua? ¡Muéstralo! ¡Nilda! ¡Al agua! ¿Cuántos quedan? ¡Tres! ¡Tres! Ya No quiero ver No quiero ver Porque después ¡Ahí! Ya Al agua Al agua Al agua ¡Oh! ¡Al agua! ¡Se va nuestra amiga Cota González! Ya Y el último al agua El último al agua Ahí Queda un papel ahí o no? Queda un papel Ya Ya El último al agua ¡Al agua! ¿Quién va? ¡María! ¿Quién ganó? ¡Rida entonces! ¿Quién ganó? Queda el último Ojo, este es el último Mira ¿Quién ganó? Ganó Viviana ¡Viviana Muñoz! Viviana Muñoz Hay que mostrar Vamos a mostrarlo Viviana Muñoz Ha ganado Oye entonces Tiene Nada más Ni nada menos que Diez segundos Para decirte Hay que ver si está conectada Oye En el caso que no Si empecemos la cuenta O la anécdota del chaparrita Que lo habían robado su bicicleta Ahí está la anécdota de Viviana Ahí está la anécdota que escribió Viviana Usted tiene que aumentar Viviana Aquí estoy Aquí estoy Para poder obviamente hacer Así es Efectivo el premio Oye Para hacer Para retirar las entradas Tiene que acercarse Acá al centro cultural Ya Y va a estar Va a estar en recepción Las entraditas ya La puede retirar Aquí estoy Aquí estoy Dísela Viviana Así que Entonces Viviana Las entradas son suyas Son una entrada doble Así que aquí La puede venir a retirar En el centro cultural Hoy Si la quiere venir a retirar Tiene hasta las Siete Siete Hasta las siete de la tarde Hasta las siete de la tarde Tiene para venir a retirarlas Ya Así que Ya sería para el día lunes Oye Ahí tenemos otra anécdota Mira ¿Cuál es esa? A ver Muy cochina Pero bueno Cada quien se está roto Está rota La media papa tengo Más encima hoy día Me puse una calceta Muy cochina Eso es Eso tenés roto Se nota Muy cochina Pero bueno Cada quien se está roto Está rota Cosa de ellos Nos apusión Si Bueno Puede ser Cuando calienta el sol Oye Ya Bueno Esa era como una anécdota De hoy En la mañana Así que Por supuesto Ahora nos vamos a poner Modo personaje Personaje Modo personaje Aparte que el Ronald aquí se detona Me detono Pero antes mira Roteque Era mi madre Desde ahí Nos tratan de roto Mira Felipe Hernández Ríos Desaparecido para siempre Con el programa Los rotos Por favor Acá estamos los rotos Ahí somos los rotos Estamos en todo los rotos Dan una R Oye Hemos sido rotos Hemos sido flight Hemos sido de todo un poco De todo un poco De todo un poco Oye Así como mencionaba Jocelyn Viviana Debe venir a retirar La entradita El día de hoy Así que Si no alcanza a venir hoy A partir del lunes Hasta el próximo día Viernes De nueve de la mañana Hasta las siete de la tarde Como máximo Así que Viviana Ahí va a quedar Con la guardia Oye sí Con la guardia Y para tener mayor información También dirigirse Escribirle al Whatsapp Ya el que es de El Buen Somos Todos Chiquillos Y ya con esto Nosotros nos despedimos Que tengan unas lindas fiestas De verdad De todo corazón Muchas gracias Por siempre Por la buena onda Pásenlo increíble Como dice el Ronald Y ya nos estaremos viendo En una nueva oportunidad Abrazo grande para todos Que tengan Una excelente Fiesta de Navidad Año nuevo Que lo pasen bien Con su familia Nosotros Ahí nos vemos En algún momento Nos estaremos viendo Chao Gracias por todo Chao Chao Llegó el pavo 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 Y vino de Yo le digo que yo estoy María, nela, 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 Chufa, 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 chufa.